La iglesia San Juan Bautista de Catacaos que domina toda la plaza de armas del pueblo es el punto de reunión para vecinos y visitantes. Recuerdo haberla visto pintada de amarillo y semidistruida luego del fenómeno del Niño de 1984 antes de ser reconstruida y pintada de celeste. Este edificio es el mejor ejemplo de la tenacidad que caracteriza al pueblo piurano que cada cierto tiempo se enfrenta a la inclemencia climática con el mejor ánimo posible. Los cataquenses son personas muy piadosas y andan con el rosario en la mano y con el Jesús en la boca y por ello insisten en mantener su iglesia en el mejor estado posible. Mientras ello ocurre, cuando hay inclemencias climáticas trasladan las imágenes del Santo Cristo y todos los santos de la iglesia que se puedan salvar a una casa ubicada al costado de la misma calle El Comercio. Ingresar a esta pequeña capilla resulta sobrecogedor. Las mujeres van siempre vestidas de negro y algunas hasta con mantilla. Rezan colocando velas grandes y pequeñas en la imagen de Cristo o de sandilmitas dependiendo del favor que estén buscando. Los hombres usualmente prefieren poner sus esperanzas en este último sin olvidar persignarse al pasar junto a la imagen de Jesús. Sandilmitas no me sonaba conocido a pesar de estudiar en un colegio de monjas católicas de Lima. Ellas nos ponían a rezar varias veces al día y nunca le habíamos puesto una plegaria. Recuerdo que para mi primera comunión en Lima me arriesgué a preguntar sin obtener respuesta alguna quién era él. Chevi me explicó que sandilmitas era el ladrón bueno que fue crucificado junto a Jesús y que las personas le tenían fe porque su arrepentimiento había sido sincero y por ello Jesús lo había bendecido en la hora final. El ladrón malo se llamaba Alejandro y nadie de buen vivir se le acercaba. Un día con mis hermanas fuimos a visitar esta pequeña capilla y todas quedamos profundamente impresionadas. Al sentir olor al incienso y al ver a personas abrazándose con cariño en medio de esa impresionante cantidad de velas de todos los tamaños y colores mi hermana menor no se le ocurrió mayor travesura que empezar a cantar feliz cumpleaños a todo mundo. Es entonces que descubrí una nueva habilidad salir disparada corriendo de un lugar atestado de género. Ya fuera, riéndonos de lo sucedido, caminamos hacia la casa de mi abuelo corriendo de un lado a otro sin que pasara carro alguno por la pista. Al llegar a la cuadra donde estaba la casa de mi abuelo las cosas cambiaban. Chevi nos ordenaba cruzar la pista y caminar por la vereda de la casa. Esa orden nunca cambió pues mi abuelo tenía una regla clarísima jamás ir a la casa de enfrente nunca jugar ahí y menos intentar ingresar. Lo cierto es que era una casa que no invitaba a jugar. Espantaba a quienes pasaran por allí. Sus ventanas con balcones similares a los que veía Trujillo estaban llenos de arañas gigantes. Extrañamente, ni los perros orinaban las esquinas y los gatos no lo usaban de guarida. El gran portón principal de madera estaba siempre cerrado con una cadena y asegurado con un candado bien grande que delataba el uso de una llave antigua. Nunca pregunté por qué no podía ir ahí hasta que crecí y mi papá me contó lo que a él le sucedió. Lo que pasó era tan espeluznante que don Manuel no nos contaría nunca aquella historia bajo la luz del candil. Gracias por ver el video.